Bienvenidos, señores positones, a un programa más de Algarabía TV, tercer año consecutivo aquí en Canal 22. Estamos felices de iniciar esta tercera temporada y hoy, pues, Fernando es nuestro invitado, imagínense nada más. Qué invitadaso para empezar la temporada, un invitadaso. De lujo. Vamos a hablar de gatos, ¿no? Exacto, pero Fernando es invitado porque tiene un legado, porque tiene una herencia, el doctor Yanku Carrington, que es del que vamos a hablar. Exactamente, así que no se vayan, quédense aquí. Quédense, lo tocan en el botón. Pues ya estamos aquí de plácimes en este primer programa de esta tercera temporada. Tres años se dice fácil, pero la verdad es que ha sido mucho trabajo y estamos muy contentos. Además, hoy Pilar, estoy empezando yo, porque hoy Pilar tiene una reseña histórica, una semblanza de nuestro personaje tan querido en Algarabía, es emblemático el doctor Yanku Carrington, de donde, pues, ya lo van a ver ahí en nuestra escenografía, este, que, pues, es amante del dato inútil. Y teníamos un manual de conversar con datos del doctor Carrington. Dos manuales, uno para leer en el baño también. Esos eran libros, pero te acuerdas una latita y una lata con datos curiosos. Las tarjetitas para conversar. Sacabas unas, las instrucciones eran lindas. Y dice, saque una tarjeta, prendes el dato y suéltelo cuando lo necesites. Pero vean, que les tengo que contar que Yanku Carrington, él era escocés, de hecho, pues, le pido Carrington, es escocés, quiere decir, la gente que vive entre las piedras, porque car es piedra y ton lugar. Y Yanku es la gente que vive en las piedras. Y resulta que este señor vino a México por, en el mismo barco, que uno de los parientes Yoli, ¿no? Creo que con un Yoli o con un Glenny o con un Gragua, algunos de esos que llegaron a Campeche. Pues, bueno, el tatarabuelo, David Yoli Glenny, tenía los dos amigos. Y después se habitó primero en Tampico y después se fue a Campeche. Bueno, pues, este se quedó en Tampico y bajó y, pues, realmente le perdimos la pista, pues, no sabíamos nada de él. Y un día, cuando éramos muy niños, nos los encontramos, Fernando y yo, en Fortín de las Flores, Veracruz, cuando íbamos mucho ahí a vacacionar. Exacto. Y ahí se hizo muy amigo de Fernando. De hecho, cuando hicimos la primera lata, pues, tú ayudaste mucho al dato inútil. ¿Por qué te gustó tanto lo que...? Él era científico, era biólogo, era entomólogo, le gustaban los insectos y le encantaban los datos curiosos. Le gustaban mucho los datos curiosos. Era historiador también, ¿no? Historiador, filósofo, era gran flautista, le gustaba mucho la flauta. Pero la flauta dulce, ¿no? Sí, 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 sí. No, no, esta. No, no, la flauta ya baja. No, no. Hay un día que platicar de eso. Eso vamos a hablar aquí. Pero no, aparte ya era un viejititito. Era viejito, ya cuando lo conocimos, en Fortín de las Flores, había sido 1970 y tantos, una cosa así. Oh, ya era un ancianito. Ya era un ancianito. Pero le gustaba esto de la colección de datos inútiles. Le dio unas cosas. Tenía unas carpetas con recortes de periódicos. Como las de la tía Tá, de hecho, creo que se conocieron también con la tía Tá. No lo sé, fíjate que no lo sé, pero sí tenía una colección de datos impresionante. Tomaba mucho whisky por escocés. Aunque él a Ian, por la madre, era irlandés. Por eso Ian, Ian Quincy Carrington. Ian, la juez de Quincy. Escocesi, irlandés, no hay manera de no tomar. Porque le dicen a los irlandeses, ya estás harto de los estereotipos de los irlandeses, pues, acávate tu trago y golpea a alguien. Revélate, acávate el drink. Por cierto, que hace poco fue el día de San Patricio, día nacional. Ajá, sí. Y justamente ese día se toma cerveza como si no hubiera mañana, ¿no? Exacto. Bueno, pues, el doctor Carrington, gran personaje, muy buen conversador. ¿Te dio las carpetas a ti? ¿Las guardaste en el cuarto de la tía Tá? No, yo no les puedo decir dónde guardé las carpetas. Imagínate. Sí, de ahí es donde, o sea, cada vez que vas a hacer un programa. Un rato más, no siempre, porque yo tengo los míos también. Ajá, sí. Pero... Con las mismas instrucciones de aprendas de uno y suéltelo cuando lo necesite. Cuando lo necesite. Entonces, el doctor Carrington, digo, gran personaje, pues, dejó estas maravillas de datos. Y hoy quisimos rendirle un sincero homenaje en el Canal 22, en la Galería TV, al doctor Carrington. Ahora, yo quisiera hablar ahora del dato inútil. Te quería preguntar, Fer, ¿por qué es importante y para qué sirve el dato curioso? Porque dice ahí, la instrucción, suéltelo cuando además lo necesite. Claro. ¿Cuándo se necesite el dato? Quiero, antes de meternos a eso, o sea, decirles a los televidentes que siempre, en todas las ediciones de la revista Algarabía, en todas, sin falta, viene un dato del doctor Carrington. ¿Qué dice? El doctor Carrington dice. Entonces, siempre búsquenla allí y hay datos como los que estamos viendo ahorita en pantalla, que son unas frasecitas mínimas, pero muy pegadoras. Sí, por supuesto. ¿Cuándo se necesitan? Es igual que contar un chiste. Tienes que saber dónde estás parado, quién es tu asamblea, tu audiencia, de qué se está hablando, por qué no puedes llegar en la cola de las tortillas con la chava de adelante que te gustó y soltarle un dato muy terrorífico de las arañas, ¿no? Ajá, sí. ¿Tú sabes que la aracnofobia tiene que ver con el miedo a tal? Entonces, no, hay que saber dónde. Te va a decir, ¿qué? Sí. Por ejemplo, ¿pero le puedes soltar quién inventó la máquina? La tortilladora. La tortilladora. Es un invento mexicano, ¿no? Ajá, sí. Es un invento mexicano. Es la forma de llamarle a estas cosas. La charola. La charola que da vuelta. Y que se hizo el nombre por una mujer que se llamaba Susan, que no le gustaba moverse, y dijo, pues mejor pongo todo aquí y le doy. Lady Susan. Lazy Susan. Lazy, Lazy, Lazy. Lazy de Lazy Susan. Exactamente. Exactamente. Y ya quedas bien con la suegra. Claro, sí. ¿No? Y si es joven la suegra, mejor. Claro, claro. Oigan, pues ¿por qué no vamos? Mira qué bonito el doctor Carrington, aquí lo pueden ver atrás. Ajá, sí. Está extinto, no lo busquen, como decía el tío Gambay, ni lo busquen ni el sobrinito, porque no lo venden en México, ni lo busquen, está extinto. Pero en internet van a encontrar muchas cosas del doctor Carrington en algarabía.com. Así lo es. Vamos a un corte, volvemos. La evolución nos ha dejado con partes del cuerpo que no nos sirven. Pero, ¿cuáles son? Las muelas del juicio. Los humanos primitivos tuvieron que masticar muchas plantas, por lo que estos dientes eran necesarios. El vello corporal, además de las cejas, el pelo del cuerpo no tiene ninguna función práctica. El coxis, esto es lo que queda de la cola que la mayoría de los mamíferos tienen. Músculos externos de las orejas, su única función es ayudarnos a mover las orejas. Membrana nictitante, los humanos aún tenemos el remanente de una membrana para proteger el ojo. Músculo plantar, a menudo es confundido con un nervio por los estudiantes de medicina. Servía para agarrar objetos con los pies. Y ya de regreso en Algarabía TV, un espacio para pasársela bien, para divertirse y también para conocer cosas nuevas, ¿por qué no? Y aquí estamos hablando del legado que nos dejó este doctor, doctor entomólogo Ian C. Carrington, que se lo dejó sobre todo a Fernando en libros ancestrales. A ver, dinos algo de lo que te dejó. Bueno, me dejó una colección de whiskeys muy buena. Ya te los acabaste, obviamente. He guardado uno nada más por no olvidarme del doctor, el gran doctor. La compañía 7-Eleven es japonesa. Eso yo sí sabía. ¿Cómo el traté? Oye, porque lo leí en el manual del Ian C. Carrington. Como que yo, como soy muy, ¿cómo diré?, desprendido, no quise que esos datos quedaran solamente... Extintos. Conmigo, ¿no? Que murieran contigo. Que algarabía los... Es que es el lugar ideal. Exacto. De hecho, todos estos que reunimos aquí, que nos pusimos a sacarlo, los sacamos en la revista. Sí, claro. O sea, todos han sido ya publicados alguna vez en Algarabía. Exactamente. El 5% de los imitadores de Elvis Presley son asiáticos. ¿Por? ¿Eh? Esa sí no me la sabía. ¿Por? Pues, pues, les gusta Elvis Presley. Acuérdate que Japón siempre ha tenido mucha, este... Influencia. Influencia. Sí, sí. Sobre todo brinda, ¿no? Como fascinación, más que influencia, como fascinación. Y entonces viene la apropiación de eso que les... Exacto. ¿Tienes alguno tú? Yo tengo uno que les quiero decir, que el doctor Carrington me dijo nada más a mí. Ah. ¿Dónde creen que es, o sea, cuál es el continente donde más fábricas de cerveza Guinness hay y donde más consumo de cerveza Guinness? La cerveza Guinness, no sé si ustedes la sabían, es una cerveza originaria de Irlanda y es muy, 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 muy gruesa, casi como chocolate. Ajá, sí. ¿No? Este, es muy oscura, color como coca, casi. Sí, chocolate. Hasta más oscura. O más oscura y con muchísima espuma, ¿no? La sirve. Sí, sí, sí. Y la espuma muy, muy cerradita y muy espesa. Exacto. Pero es originaria de Escocia. Pero hoy en día, el continente con más fábricas de Guinness y donde se la más toman, ¿cuál creen que es? Yo tengo cinco opciones. ¡Venla diciendo! No, pues debe ser África. Pero, ¿por qué? ¿Por qué supiste? Porque el doctor Carrington se llevaba de piquete del ombligo conmigo. No, sí. No. Bueno, es África y se la toman muchas veces, la gente que no tiene dinero, la consume como un whole meal. Sí, sí. O sea, compra una cerveza Guinness y es su alimento del día. Sí, claro. Así es. Como su chocolatote de cachirullo. Exactamente. A ver, ¿cuál tienes tú? Yo les iba a decir uno de en Banatú, remota isla y país. Banuatú. Banuatú, país del Pacífico Sur, existe un culto llamado Movimiento Príncipe Felipe, el cual cree firmemente que el duque de Edimburgo es un ser divino que debe ser adorado. Pobrecitos, porque ya se les está muriendo. ¡Pero el amor de Dios! Oye, pero déjeme decirle que lo operaron de no sé qué y salió del hospital ayer o antier. Ya, ya, ya salió del hospital. Pero es que ya cumplió 100. Ya no lo dejan manejar. Tendremos el programa de todas las frases que ha dicho don Felipe de Edimburgo, porque de verdad tiene una lengua filosa. Oye, y Banuatú, una vez hicimos un mapa de Oceanía. 14 países. El, 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 es como, como una U de puras islitas. Y, básicamente, no hay nada. Entonces, yo me estoy, para hacer el mapa hay una, como que en este, en este bracito de la U, así, en este bracito hay una más larga, y es la más larga y un poco la más ancha. Sí, pero está Australia, digo, que es enorme. Ah, sí, no, pero, pero, Banuatú, es, haz de cuenta, una, una serie de islitas aquí. Ah, te refieres nada más a Buanatú. Ajá, no, no a la área, no, nada más a Buanatú. Y es una serie de islitas así. Y hay una muy larga, que es donde está el centro del país. Ajá. Y tiene dos cuadras, dos manzanas de ancho, por, son unas diez de largo. Ya. Entonces, todo, y está en el mero centro, está el, el edificio central, que es hospital, centro de gobierno, oficina de correos, y otra. Maternidad. Ajá, no, era, era el hospital, centro de correos, la parte administrativa, y creo que una escuela. Para votación, escuela, y casi casi un oxo. Ajá, y era el mismo edificio para todo, en una manzana. Ajá, no, no, porque todavía cuando, cuando todo se va al agua. En 1991, comprar los componentes actuales de un iPhone habría costado alrededor de 3.5 millones de dólares. ¿En qué año? 91. No manches. Sí, sí, sí. Son minerales y elementos muy caros, y la producción es, era carisísima. A hacer un chip de ese tamaño, ahora son chips, nano chips. O sea, una cosa, ajá, sí. Y además ya se hacen masivamente, ¿no? Oigan, yo tengo uno muy bueno, es, ¿cuál es el país, dice Fernando Seguro, Fernando se sabe todos, porque te digo que tienen legado ya en Cucarín. ¿Cuál es el país del mundo con mayor consumo de cerveza? Yo sigo con la cerveza, tengo ganas. Ay, sí, algo, algo está queriendo salir. ¿Cuál es el país del mundo con mayor consumo de cerveza? No lo sé, fíjate que ahorita no lo recuerdo, pero debe ser ahí, si este, alguno del norte. Cuellovaquia. Ah, bueno, sí. Cuellovaquia con la friolera, la friolera de 140 litros al año per cápita. Sí, y tienen una cerveza excepcional, buenísima, buenísima. Por eso comemos tantos tacos. Bueno, dije Checo, no va aquí, República Checa, perdón. Ajá, sí. República Checa, por eso comemos tantos tacos aquí, porque son buenísimos. No, no va a ser Uruguaya comer tacos. Ajá, pues sí. A ver, otro dato curioso. Oye, yo tengo uno aquí que es un dato de lujo. Oigan, 99% del oro que hay en la Tierra se encuentra en el núcleo. Si se pudiera minar, es decir, extraer por completo, podríamos cubrir al planeta con una capa de medio metro de este metal. O sea, imagínate, todo es medio metro de oro. Pero todo está en el núcleo. Me lleva la fregada. Y si lo sacamos ya sería baratísimo. Ahora sigue, ¿para qué sirve? Pero aparte si lo sacas, porque es dona o esto, o sea, ¿cómo es? No puede haber una esfera sin centro. Pues no se sabían además que cerca de aquí, y no se sabía toda la gente que trabaja aquí, tras cámaras, los productores y toda la gente que trabaja aquí, que aquí cerquitita, aquí junto al country, hay un parque japonés que puso Masayoshi Ojira, que tiene ese nombre, que tiene plantas endémicas y tal y tal. Japoneses, era, fue primer ministro japonés. De 1910 a 1980. Oye, pues vamos a ir con más datos. Y dice él que va ahí con la novia, ah, no, no con la novia, con la otra. Pues sí, es el lugar propicio. Pero ¿a dónde tú tienes un llamado? Ah, no, lo que pasa es que es muy interesante que ahora seguimos con la tradición de las cápsulas de Pili, que son muy oídas y muy vistas. Muy gustadas, en la lengua de taquillera. Exactamente, y ahora nos va a hablar de los tábanos. 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 Muy bien. Cuando es tábanos, cortamos rábanos, unos cortamos, catábanos y no me la sé. Volvemos. ¿Alguna vez te has preguntado cuánto tiempo debe pasar para que sucedan las cosas? Esas cosas a las que no ponemos mucha atención, pero siempre suceden en alguna parte del mundo. Seguro estos números te sorprenderán. 0.48 segundos tarda el ojo humano en no verse y enfocar de un lado a otro. 0.5 segundos es el tiempo de reacción de un bateador de ligas mayores a un picheo. Un segundo tarda en viajar 400 metros una bala de rifle calibre 22. 0.003 segundos tarda en batir sus alas una mosca doméstica. 0.15 segundos le tomó al Apolo 8 recorrer cada milla de su viaje a la luna. 0.00024 segundos es el tiempo en el que un cartucho de dinamita explota. 0.00024 segundos es el tiempo en el que un cartucho de dinamita explotó. Pues resulta que la lengua guaraní es la única lengua oficial indígena de América. Es decir, en Paraguay se habla español y se habla guaraní. Y ellos obviamente tienen muchísimas palabras y muchas expresiones guaraníes que usan todo el tiempo. Evidentemente es una lengua de origen guaraní, que son los indios que vivían ahí en esta zona del río de la Plata. Pero las palabras Paraguay y Uruguay vienen del guaraní. Pero hay otras palabras del español que usamos todos los días y que no sabemos que vienen del guaraní. Por ejemplo, che, que es una forma que usan en Argentina, en Chile y en Uruguay para referirse a la otra persona. Che, ¿qué te pasa? Etcétera. Ese apelativo, por ejemplo, capibara, este animal, ñandú, evidentemente esta ave, ñandú, tipo avestruz. Y una palabra que, carioca, que es como se le llaman a los habitantes de Río de Janeiro. Y una palabra muy común hoy en día, tanga. Tanga se le llamaba a un fuego que tenía un triángulo y ese triángulo pasó a ser una prenda íntima femenina o masculina. ¿Por qué no? Ahora vamos a un corte y volvemos. Estamos aquí de regreso en este programa fabuloso que es como un manual para conversar. Hay que aprenderse uno de estos que estamos diciendo así sencillos, cortitos, y los sueltan en el momento en que tengan un silencio incómodo o en elevadores de que todo el mundo está volteando para arriba. Ahí mejor sueltas. Para ligar también sirve. También sirve para ligar o para no quedarte callado, simple y sencilla. Para parecer culto. Exactamente. O no estar como en un partido de tenis, nada más mirando a los que hablan. Pues para eso es. Y mira, aquí me encantó uno, hablando de que el doctor Carrington, que es de Escocia, nos dejó este. Dice que el pollo frito fue traído a América desde Escocia. No me digas. Sí, cómo no. Yo hubiera pensado que el pollo frito era más bien como... Ah, no, por sí, porque hacen la batea, el harina que le ponen arriba y a eso le ponen cerveza. Ajá, sí. Hay muchos datos japoneses porque probablemente a nosotros nos parecen raros, ¿no? Y los tomamos, pero porque es una cultura completamente diferente. Y en Japón es de buena suerte para los padres dejar que un luchador de sumo haga llorar a tu bebé. Pero hacer llorar como porque... Mucho más con verlo, yo creo. Ajá, nada más con verlo, sí. Es como cuando dicen en México que le echaron mal de ojo al bebé. Mal de ojo. Yo creo que, ¿no? Como engordan hasta de la cara y son así... Ya nada más de ver así el gigante que se llora. Ya llora. Ya llora. Oigan, ¿ustedes sabían que los murciélagos de la fruta son los únicos animales, además, del homo sapiens, que practican el sexo oral? Fíjate. Los sinopteros ex-finks. Ah, como... Murciélagos de la fruta. Como el del parque Masahiro. Como del parque, exactamente. Oye, fíjate que las termitas comen madera el doble de rápido si les pones música heavy metal. Eso está bueno. Sí. Así es. ¿Ustedes sabían que el nombre más común del mundo es...? ¿El nombre qué? El nombre, el nombre de hombre más común del mundo. No, no es Juan, no es John. Un chino. Mohamed. Ah, Mohamed. Sí, todos se llaman Mohamed. Mohamed. Fíjate que la llegada de un bebé puede costarle a sus padres 750 horas de dedicación en un año. Pues sí. ¿Por qué la gente se reproduce, ya no se reproduce? Dile del parque. Cuatro del día. Dile del parque. Dile del parque. Oigan, y a ver, tú di uno, Fer, porque luego yo voy a decir uno de cerveza. La bandera de Italia fue diseñada por Napoleón. Ese es precioso y sí es cierto. ¿Es cierto? Todos son sí ciertos. Todos son sí ciertos. Fíjate que en pruebas de laboratorio, las ratas que beben cerveza viven seis veces más que las que solo beben agua. En pruebas de laboratorio. Sí. Total. Una piscina pública contiene más orina que cloro. Ay, ya. Claro, sí, ya sabíamos. No, cloro. Ajá. Sí, sí. Más orina que cloro, ya sabíamos. Es que dijiste claro. Claro. Claro, no. Claro. Oigan, ¿ustedes nunca les dijeron de chiquitos, su topaz, que no se hicieran pipí en la alberca, que porque salía todo azul y que estaban a... Ah, sí, sí, sí existe ese producto. ¿Existe ese producto? Sí, definitivamente. Oye, ¿sabes que la reina Victoria tenía unos calambres tremendos y fumaba marihuana para mitigar? O sea, fue la primera marihuana de la historia. La primera pacheca era Victoria Pacheca de Inglaterra. Fíjate que los representantes olímpicos de Rusia llegaron 12 días después de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Londres, en 1908. ¿Por qué? Porque utilizaban todavía el calendario Juliano. No manches. Anda tú. Sí, sí. Andaban desfasados. Oigan, y yo ya no me lo voy a hablar de cerveza, pero ahora voy a hablar de sexo. ¿Ustedes sabían que el orgasmo femenino es un poderoso analgésico por la cantidad de endorfinas que libera? Por lo tanto, el dolor de cabeza es una muy mala excusa para no tener sexo. Exactamente. Así nada de que me duele la cabeza. No, 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 no. Oye, fíjate que las lombrices de tierra, esas son asquedosísimas, asquedosísimas, tienen cinco corazones y seis pares de riñones. En eso, a lo renta. ¡Qué horror! Pero ¿cómo? Pero no tienen pene. Pero no tienen pene, no. Oye, es que le preguntaría al doctor Carretari, entonces, ¿cuándo las cortas vas seccionando? Quedan unos riñoncitos por acá, otros por allá, por eso sigue viva. Viva, los Kea, que son unos loros muy bonitos de Nueva Zelanda, cuando están de buen humor, son los únicos animales que no son mamíferos que se pueden comunicar con risas infecciosas. O sea, que se ríe. ¡Ay, que le dé risa al otro! ¡Ay, se piensan a reír todos! Pues sí, la risa es contagiosa también. Exactamente. Es el doctor Carrington fabuloso. Oigan, y yo quería decirles que aquí está interesante, que en las películas, solamente en estas tres películas de Disney, perdón, cuatro, siete o un dálmatos, Peter Pan, Mulán y la dama y el vagabundo, están los dos padres y ninguno muere. Bendito Dios. De todos los demás, bueno. De todas las demás están muertos, o el niño, o lo... Bueno, Bambi es la mamá. Sí, hombre. Bueno, pero por qué estás tú. Como no hemos dicho ningún dato de este programa, por favor, indúntranos uno con uno que no hayamos oído. Este sí es mío y no es del doctor Carrington. A ver. Este sí lo encontré yo aquí en la calle de Corregidora. Fíjense que entre los pueblos de los avipones, no avispones, avipones. Con B grande. Exactamente, en Paraguay, se piensa que una persona abstemia es cobarde, degenerada y estúpida. Pues sí, no, Jorge Ibargüengoy te decía, a ver qué malas mañas tiene. Mañas tengas. Pues ahí está, mira. Ahí está, los avipones. No, mi papá dice, nunca confíes de una persona que no bebe, quién sabe qué mal vicio tenga escondido. Pues ese es otro dato. Pues sí, nos vamos. Usted nos acabó, lástima, que termino el festival de hoy. Bueno, pero entren a algarabia.com. Algarabia.com, compren algarabia cuando las encuentren, ya están los paquetes en todos los autoservicios, puestos de periódicos, en todos lados. Y la del mes en digital. Adiós. 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 Adiós.